Bueno, tenía pensado en hacer unos videos y subirlos hoy, pero la wifi no me furula, simplemente y no sé por qué, es un misterio que no entiendo. ¡Pinkie, psinging pingshiai, piziata! Soy PINKIE biological y piny Bitcoin구이가 ext Babe? Disculpen por eso, pero es que PLEYInKMAI es una tonta. Bueno, como digo, no puedo subir videos hoy, porque la wifi no furula y es un misterio, por qué? Pero no pasa nada. y que iba a decir pingui pingui fiesta pingui fiesta y me cae un billita pingui bye soy pingui bye y no se ve una mierda no se ve una mierda ahora me veo si si en el cielo esta ya esta ya esta dejen ver que esta tonta bueno como digo diciendo el viernes estaba estado pensando en hacer un un video de Animal Crossing de wii que es lo que tengo pensado hacer pero si tengo wii pingui pingui fiesta pingui fiesta pingui fiesta oh ooooooo pingui es que es una pizza bueno como iba diciendo voy a hacer un video de Animal Crossing el viernes por la noche lo subiré el sábado o el domingo pero si me cruzan los cables y no puedo lo subo el lunes por la noche para tenerlo en cuenta por si acaso y hoy no creo que suba este video porque el wifi no pula de mierda y perdón, pero estoy toreada porque quería hablar con unas amigas que tengo pero no puedo bajar el puto wifi no pula y sin el wifi no puedo hacer una mierda y así estoy, cabreo y bueno, ya sé que no se ve una mierda y que no estoy grabando casi nada sino mis manos pero es que de momento no tengo nada que grabar y como no tengo nada que grabar me estoy estoy haciendo cosas para hacer algo porque bueno para ir entreteniendo un disco mientras pasa algo y pin que vayas tonda tonda ya está, ya maté otra vez a pin de pay bueno y que si alguno quiere que grabe una cosita mientras no sean de miedo bueno, de Animal Crossing me importa un grazo ya me lo conozco pero mientras no sean juegos de miedo de otro tipo no me mandes nada de miedo menos los de Animal Crossing los de Animal Crossing no estoy acostumbrada pero los demás no quiero juegos de miedo me cago por las patas para abajo a mi 100% los odio eso y no es ni una broma los odio si querés que vea una película de tiburones lo veo pero no me mandes a ver la película de Chucky porque me muero me suicido antes de ver el muñeco no es en modo broma, es en modo en serio pin que pin que vayas tonda, pin que vayas tonda, pin que vayas tonda y tengo un pelo como una gupia y pin que vayas tonda como una puta cabral y tonda como una puta cabral y tonda como una mía tonda porque no tengo nada que hacer pin que vayas, parece que tiene palabra oh, soy un viejo ah si, no la ves caso, tonda como una chota si tiene su cola como un palo no, a veras que te ha puesto? que te ha puesto que no? tengo la cola de miedo no sé por qué se me ha puesto amarillo pero no pasa nada es rosa, eh es un perro, si o si recibe su cola su cola vale, se me ve amarillo y naranja y no sé por qué bueno como iba diciendo me puede mandar cualquier juego suelo grabar de nintendo y alguno de wii y otros de kibob pero suelo grabar de nintendo si alguna vez se me cruzan los cables porque tengo descargados los juegos de la nintendo 64 que grabaré algunos un día solo necesito un mando de kibob de lo bueno y me pongo a grabar solo me falta eso y pique el paio y pique el paio hasta donde se acaba de quedar y no te saco y pique el paio 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 que algún día lo grabaré si grabo el de animal crossing quizá grabe el de wii todavía estoy pensando como coño grabo el de wii porque no lo tengo en mi cuarto sino lo tengo en la sala y en la sala es dificil calcular pero lo intentan en grabar sea como sea aunque no juego desde desde la ultima vez que no me acuerdo cuando era asi que si me sale pocho el video sale pocho y bueno eso es lo mas normal y que os iba a contar que me falta mientras pique el paio mientras pique el paio y no se me da mas mi potón carajo pique el paio tupita pique el paio de mierda soy pique el paio y que os iba a decir yo ah siiii soy tonta no eso no era lo que iba a decir que si veis los videos y os gusta que disfrutéis y no pregunte porque tengo el pelo liso y que os iba a decir nada que tonta au jejeje no me ves no bueno y eso es todo ya el dia que tenga wifi grabare algo si es que puedo sino que se vaya la mierda que tambien queria grabar el un juego que hay en facebook de cocinar que esta bastante entretenido pero como no hay wifi no puedo hacer una mierda y perdon por estas palabras pero que es verdad es una mierda o en modo configurado se suele decir venga baile lo tu es una popote es una popote no pregunte no pregunte por eso bueno y eso es lo que quería decir si os gusta este pequeño video que he hecho por el dia de que no hay conexión en mi casa si os gusta comentare y si no pues nada ahora hasta el proximo video y espero que...